El verticalismo autocrático se manifiesta de diferentes modos. Uno, fundamentalmente, es el presupuestario. Hay que recuperar la letra del 114 constitucional. El Consejo de Magistratura tiene a su cargo la administración del presupuesto. No sé por qué la cedió, no sé si se la robaron. Lo cierto es que alguien está sentado en un presupuesto de poder de Estado, designando un contador personal, y a través de ese mecanismo, lo que hace es cooptar, definitivamente, a magistrados, funcionarios. Sabemos que alguien llamó por teléfono para que alguien no concurra. Bien, la respuesta es esta. De modo entonces que, al efecto, recuperar la letra en la Constitución supone, desde siempre, además, hacerla efectiva. Y quien tiene a su cargo esa gestión no debería dudar un minuto en volver a cumplir con la carga constitucional que se le impone al Consejo. Pero claro, bueno, también existen algunos burócratas medrosos que, en definitiva, terminan recalando en el favoritismo, en los favores y en las prebendas que se le puede brindar mediante ese mecanismo. Si no se rompe esa estructura vertical, si alguien sigue sentado arriba del presupuesto, definitivamente nada de democracia puede existir. Y esta no es una pelea menor. Acá no hay vecinos que disputan. Lo que tiene que cumplirse es la Constitución. Ni más ni menos. Luego, entonces, creo que en favor de esto, y en favor también de la mental independencia, lo que quiero proponer es lo siguiente. Si en verdad funciona esa comisión, nosotros tenemos que declarar desde acá y reclamar desde acá una representación. Esas agrupaciones que le integran, en verdad, a mí y a muchos los que están acá nos lo representan.